Sacrificio. La mujer se ha quedado detenida en el vagón de metro esta mañana. El trajín regurgita porcelana, destrozándose rumbo a la salida, triangulada en el ímpetu suicida de morder la ciudad de mala gana. La mujer se ha salvado de La Habana, bulimia de la tierra malnacida. Se dará en sacrificio cuando advierta que por la superficie arrebatada se baten los residuos en reyerta. Nacerán de su entraña fecundada la nueva previsión, la antigua huerta, abrazándose al cuerpo de la nada. La Habana, la mujer se ha salvado de la naturaleza. La Habana, la mujer se ha salvado de la naturaleza.